Vamos a continuar con más información y vamos a conversar aquí en la mañana el 4 de algo sumamente importante. Esto va a ser una sugerencia para vos que estás del otro lado, así que no te podés perder esta entrevista. José Tamborenea es el nombre de a quién, con quién vamos a charlar en este momento, el trabajo en lo que es la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y vamos a hablar acerca del consumo o cómo optimizar el consumo para que por supuesto cuando nos llegue la boleta de electricidad tengamos allí un impacto que se dé cuenta de cómo estamos haciendo para este ahorro. Sobre todo porque cuidamos el medio ambiente también, un detalle no menor. Así es. José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Checho y Agustín y el equipo de la mañana del 4, te saludamos. Hola, Checho, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo están? Muy buen día para ustedes. Muy, muy buenos días para usted. Bueno, y vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el optimizar, ¿no? lo que es el consumo de energía y cómo lo podemos hacer. Correcto. Bueno, como siempre mencionamos, primero ante todo la educación, no hay nadie mejor que nosotros mismos en la función del ahorro. Las dos cosas, la conciencia por un lado, que ahí también decía Agustín por el tema del impacto medioambiental, y después por la eficiencia energética. No hay ningún equipo electrónico ni ninguna optimización que nos pueda ayudar más que nosotros mismos, podríamos dejar, apagar la luz cuando corresponde, no dejar la puerta de la heladera abierta, poner boletes en nuestros hogares para defender del frío y del calor, o sea, la diferencia térmica entre el interno y el externo, que es el balance térmico, y hacer esas cosas bien y utilizar inteligentemente las cosas que provienen a través de una buena y sana educación sobre eficiencia energética y impacto medioambiental es el mejor ratio. Y después entran todos los equipos. Si voy a comprar algo, lo primero que tengo que comprar en electrodomésticos, aquellos que tienen una etiqueta superadora, es decir, los de mejor eficiencia. Nosotros tenemos categorías que van de C, B, A, A+, A++, etc. Entonces, cuando estamos en la A, estamos con eficiencia energética, y si tiene el más al lado, mejoramos todavía. Esos son equipos inverter que optimizan todo el consumo y el mantenimiento de los fríos, por ejemplo, en la heladera, de la parte térmica en el lavavajillas, de las revoluciones en el lavasecarropas con temperatura, todo. O sea, que si tenemos oportunidad, tenemos que invertir un poquito más en tener una mejor calificación de eficiencia energética, y eso me va a bajar los gastos operativos, o sea, me va a impactar en la factura posterior, porque son equipos más eficientes que consumen menos. Pensaba... Sí, perdón que te interrumpa, José, no. Pensaba además que este es realmente un buen momento, ¿no? Porque estamos en otoño y luego viene el invierno, y es en el momento en el que, claro, por lo menos, ¿no? En los hogares donde más se consume lo que es la energía eléctrica, entendiendo además de que anochece muchísimo más temprano, entonces hay mucho más uso, ni hablar quizás en alguna familia donde hay cinco integrantes, o seis integrantes, ¿no? Que ahí también va a cambiar, ¿no? Bueno, haciendo hincapié en Jujuy específicamente, es como que ustedes tienen que hacer un poquito de fuerza, tal vez para readecuar el uso horario. Nosotros tenemos, y está bien, tenemos un país con un solo uso horario, porque tiene apenitas un poco más de uno, uno treinta, uno cuarenta, no alcanza, pero ese uso horario está en menos tres. Menos tres es a la altura del Atlántico, digamos. Entonces, al estar tan corrido para el lado de Uruguay y para el lado de Brasil, metidos en el Atlántico, en la cordillera, la diferencia es como mínimo de dos horas. Entonces, eso, en realidad, vamos a decir, penaliza un poquito a todas las provincias cordilleranas en la mejor utilización de los usos naturales como el sol para salir de día y para tratar de llegar de día y para optimizar los consumos internos. Haciendo ese apéndice, también después lo que hay que ver es, los costos de la energía en cada provincia, que son distintos de las 24 provincias que tenemos, el tipo de tarifa que tengo, y las posibilidades en los temas térmicos. O sea, ustedes suelen tener, depende del momento, mucho calor y noches frescas. Entonces, ver cómo puedo utilizar eso, cómo puedo hacer que el sol entre a casa y cómo lo puedo resguardar cuando atardece para que quede concentrado. Por eso, también digo, los temas de los burletes, todo esto que ayuda. Es más económico usar, y depende de la tarifa, pero en general es más económico usar el gas que la energía eléctrica para calefaccionar. Si tengo un equipo inverter en aire acondicionado, frío o calor, bueno, hago el cálculo y lo veo. Si no, tengo que tratar de usar calefacción a gas. José, en este contexto y en base a lo que estás hablando, uno el fin de semana estuvo leyendo mucho acerca de este tema, de cómo calcular, y me surgió ahí un concepto que se llama, no me quiero equivocar, lo voy a leer, vampiros electrónicos, que son algunos electrodomésticos que estando apagados consumen de igual manera. ¿Cuáles son? Y si podés desarrollar un poco más acerca de esto. Sí, vampiros, corrientes parasitarias, se llaman. O sea, son todos los equipos que se quedan en stand-by, que nosotros son de uso común para nosotros. Muchas veces dejamos el... Todo lo que tenga básicamente un enchufe a la pared y tenga un transformador, o sea, una fuentecita, un driver o una fuente switching, y o una luz de stand-by, como llámese televisores, puede ser una cafetera, puede ser una zapatilla, o una que es una forma, ¿no? Digo vulgarmente para que lo entienda la gente, ¿no? Un prolongador de varios tipos. El celular que tiene una fuentecita con el enchufe, cualquier tipo de cargador, etcétera, todo eso que tiene una luz de stand-by tiene un consumo latente, un consumo residual, vampiro, como digo, o sea, parasitario, que van consumiendo. Si tengo muchos periféricos de esos, conviene desenchufarlos, y bueno, o sea, estoy ahorrando energía porque son muchas horas que a veces no estamos en casa y todo eso queda enchufado. A veces que es recomendable cuando tengo muchos equipos de carga celular, estable, notebook, etcétera, por ahí es tener un buen prolongador que me permita enchufar varios. Cuando me voy, desenchufo el prolongador y cuando regreso vuelvo a enchufar el prolongador. Entonces, en un solo acto, corrijo cuatro o cinco periféricos. Claro. Y a su vez también, al hacerlo, uno reduce riesgo, porque todo lo que está conectado a la red, de cierta forma, cuando hay tormentas de leche, cuando pasa algo, siempre está un riesgo que es muy bajo, pero que los equipos se puedan quemar. Entonces, bueno, también a veces, si no estoy en casa o estoy lejos, no tengo posibilidad de hacer nada, si está todo ese enchufado, me quedo tranquilo. José, en este contexto, ¿cuáles son los electrodomésticos que son de uso habitual y que más gastan? Bueno, la heladera, obviamente, por eso hablamos del tema de los consumos, digamos, de eficiencia energética, porque está encendida a las 24 horas. Entonces, esos equipos que tienen todo el tiempo encendido, tengo que tratar, si voy a hacer una inversión, digo, bueno, mirá, el lavarropa, el secarropa, el etcétera, la cafetera, esto, lo uso un ratito, unos minutos, una hora, cuando la hago, etcétera. La heladera está 24 horas encendida. Si puedo hacer un esfuerzo económico y tener una buena heladera, bueno, estoy haciendo, digamos, estoy trabajando a la par de la eficiencia energética en un equipo que va a estar enchufado las 24 horas, 24 por 7, todo el año. Luego, para hacer una comparación o para ver dónde trabajar más rápido, todos los equipos que tengan resistencia son de alto consumo. Con esto te digo, la pava eléctrica, la cafetera, la tostadora, la máquina de pan, la planchita para el pelo, todo eso, todo lo que tiene resistencia, consume. Entonces, un caloventor, si yo tengo posibilidades de trabajar y calefaccionar con gas, lo hago. El caloventor está, fue hecho para calentar 5, 10, 15 minutos cuando, o me cambio, que me estoy vistiendo, tengo el lugar trío, me tira calor en un espacio reducido por un ratito mientras me visto o me desvisto, o cuando estoy en el baño y quiero calefaccionar un poquito el baño para la salida del baño o la entrada del baño. Después, no lo tengo que usar para calefaccionar, sino solamente para eso. José, en tu experiencia, ¿hay un registro realmente de que esto se empieza a modificar y se empieza a transformar? ¿Te parece que la gente o la sociedad va tomando conciencia de la importancia del ahorro, del cuidado, de la energía y como decía también aquí mi compañero, lo que tiene que ver con alguna forma tener un mundo mucho más sostenible del que tenemos? Mirá, la va a tener que tomar a la fuerza porque nosotros tuvimos una tarifa subsidiada durante mucho tiempo y es como que mal aprendimos, vamos a decir. Claro. Porque nosotros, para los que tenemos un poquito más de edad, nuestros papás corrían alrededor nuestro donde apaga la luz, corta esto, apaga aquello. Eso durante los últimos 20 años, un poco para dar ejemplo comparativamente, nos dejamos estar, la tarifa se fue atrasando y hay una generación que tiene más conciencia ambiental y menos conciencia de eficiencia porque la tarifa estaba muy relegada, sobre todo mucho más acá en el AMA, no tanto en el interior y eso es como que la gente no tomó conciencia del impacto que tenía eso, que a su vez tiene un impacto medioambiental como bien lo describían ustedes. Piensen la cantidad de cosas en todos los equipos que nombramos en muy poquito tiempo que entraron a nuestra vida como algo cotidiano que no existían hace 20, 30 años atrás, ¿no? Hoy la electricidad creció en el mundo, la demanda se va duplicando cada 10, cada 15, 20 años se duplica porque cada vez somos, a pesar de la eficiencia, pero imagínense antes cuando arrancábamos los 2000, tema del celular, hoy versus todos los celulares, hasta ahí más de uno por persona, o sea, es terrible la cantidad que hay en Argentina, tablets, computadoras, la play, el por dar, por dar, no sé, todos los equipos de juego, es impresionante, después todo lo que nos rodea, la papa eléctrica, como te decía, una costumbre porque es comodidad, te da confort, vos lo pones en una temperatura, corta ahí, se terminó, no tengo que estar vigilando el gas, está fenómeno, pero es recontra carísimo. José, el aire acondicionado, nosotros por lo menos aquí en la provincia de Jujuy había zonas o regiones en los que realmente la temperatura era por la noche o por la tarde agradable y quizás no hacía falta la cuestión del aire acondicionado y sin embargo, ahora con el cambio climático hace muchísimo calor, entonces hay aires en estos lugares, ¿no? Bueno, como vos decís y yo te escucho, digo, se va imperializando porque, o sea, nosotros impactamos, nosotros generamos el cambio y luego requerimos de más consumo eléctrico para corregirlo, entonces cada vez aceleramos eso, en realidad tenemos que tratar de desacelerarlo y mucho de esto está, como digo, en el uso y costumbre, en saber usar bien y en la educación, o sea, poner el aire en 24, 25 grados, a veces yo digo, 24 está bien, es lo correcto, pero si afuera tengo 36, tengo 40 grados, si yo lo pongo en 28, estoy súper bien, porque cuando yo tengo una diferencia térmica entre el afuera y el adentro, ya el confort en el cuerpo lo percibo, percibo esa diferencia térmica, entonces por ahí lo pongo en 28, un día que tengo 36 o 40 grados afuera y estoy bien y consumo, pero muchísimo menos que si lo tengo en 24 y ni hablar que si lo tengo en 18, como hay uno desaforado, que si no está como para congelarse y la idea no es que en verano tengo que andar de remera y en invierno tengo que andar con un suéter. Te agradecemos por el tiempo y por estar como siempre aquí en la mañana del 4 para hablar de este tema súper importante, hasta un nuevo encuentro, que tengas buenos días. Muchas gracias, cariño para todo Jujuy. Gracias.